buenas a todos hoy os quería enseñar el estado actual de este ciruelo uno de los ciruelos que tenemos aquí en el bosque de alimentos que este año ha cuajado una cantidad de frutas impresionantes están todas las ramas completamente cargadas mira esto de aquí está cargadísimo esta es la variedad amarilla y bueno la verdad que algunos algunos frutos han cogido bastante tamaño y nada algunos van madurando los de ahí arriba ya se están poniendo más amarillitos antes yo cogí uno vamos a probarlo muy dulces muy muy jugosos y bueno la verdad que este árbol recibe un cuidado muy limitado una de las cosas que nos aseguramos es ir reemplazando la capa de acolchado a medida que se va descomponiendo y bueno riego no le damos a no ser que que tengamos una primavera muy muy seca y poco más alguna poda de vez en cuando nada de fertilizantes bueno eso es el acolchado el acolchado es la clave nada empezamos con las ciruelas a vuestra salud el acolchado de ay